¿Cuánto dice que le da a Dios? Vamos con esas palmas A ver las palmitas Palmitas Y a su nombre Sí señor Arriba A ver ese pasito La gozada La gozada La gozada Fue un mal abierto presentándonos La gozada No, discurábico Sí En este año 2015 Fue el amigo, puede llegar a radio Fuerza Cuánto dice Audios ¡Suscríbete al canal! 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 Todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, debajo del sol. Tiempo de amor, tiempo de odiar, tiempo de reír, tiempo de llorar. Tiempo de amor, tiempo de reír, tiempo de reír. Tiempo de amor, tiempo de reír, tiempo de reír, tiempo de reír. Todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, debajo del sol. Tiempo de tristeza, tiempo de amargura, tiempo de reír, tiempo de reír. Tiempo de tristeza, tiempo de amargura, tiempo de reír. Tiempo de tristeza, tiempo de reír. Tiempo de tristeza, tiempo de tristeza. Tiempo de tristeza, tiempo de tristeza. Para la familia Florito, de la iglesia al amor del cielo, el otra vez, a ver esa palma, los hermanos nacidos, a ver esa palma, y un saludo para mi amigo Natalio Romero, su familia, donde se encuentra. ¿Cuánto dice, gloria a Dios? Vamos con esas palmas, a ver las palmitas, palmitas, y a su nombre, el Señor, arriba, a ver ese pasito, a gozar, a gozar, a gozar, a gozar, un nuevo discográfico, en este año 2015. ¡Fuerza, mi amigo, fue Dorico Claudio, fuerza, 14, Sor. ¡Antonista Cuatro, solta justicia del peligro, fuerza! ¡Juguito, el Juelo! ¡No más con un término internacional, y ahora, a 14! ¡El nuevo tema en Estorote! ¡Suega, suga, suga, sí! ¡Y con esta! ¡¿Está? ¡Pamá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!